Bueno, estamos jugando estos últimos partidos con un poco más de intensidad que lo que jugábamos los partidos pasados. Y vamos, estamos intentando ganar cada uno de estos partidos porque son muy importantes para nosotros. Nos puedes ayudar a quedarnos en los play-off como a salir de los play-off. Hombre, desde el principio nos hemos puesto unos objetivos, era de jugar los play-off, pero sin presión porque podría ser bueno para nosotros que lleguemos a los play-off, así mostramos que estamos mejorando o no podríamos ponernos en play-off. Pero de cualquier forma, si todo el equipo está mejorando cada día, es lo más importante. Seguro que jugaremos los play-off si estamos mejorando todos y si el equipo está jugando bien. Creo que las decisiones que han tomado los directivos del equipo han sido correctas o malas, yo no lo sé. Estoy aquí para hacer mi trabajo, pero creo que ellos saben lo que están haciendo y sobre todo están tomando decisiones que son buenas para el equipo. Y creo que las decisiones que han tomado durante el verano hasta ahora nos están saliendo bien. Así que creo que el camino aún es largo, pero paso a paso. Bueno, espero que sí, porque hemos llevado unos años muy duros y debería estar contento en la situación donde estamos. Y así que vamos a seguir trabajando como equipo y mejorar y sobre todo darle gracias a Dios porque cada día estamos vivos, que es lo más importante. Bueno, nos dio que la gente no pensaba que íbamos a llegar a donde hemos llegado y que estábamos haciendo un buen trabajo y que todos los ganadores tienen que pasar por un camino hasta llegar a donde quieren llegar.